El obispo de la diócesis de San Isidro de El General, Monseñor Juan Miguel Castro, viaja este 31 de agosto a Roma, con el fin de participar en el retiro de obispos que se hará en la Santa Sede. Este curso lo realizan todos los nuevos obispos del mundo. En el caso de Monseñor, iba a hacerlo en el 2022, pero no se pudo y asiste en este 2023. Estará hasta el 15 de septiembre en Roma, pero el curso va del 3 al 9 de septiembre, y durante el último día del curso tendrán audiencia con el Papa Francisco. Todos los obispos recién ordenados estamos invitados a hacer un curso para obispos. A mí me correspondía el año pasado, pero por diferentes razones lo pasé para este año. Y si Dios quiere, lo vamos a tener del domingo 3 al sábado 9 de septiembre. Pues es una oportunidad para encontrarme con otros obispos de diferentes partes del mundo y también las diferentes reflexiones que van a estar a cargo de diferentes sacerdotes, cardenales, que nos van a hacer meditar acerca de nuestro ministerio como obispos, de nuestras responsabilidades, de nuestra misión, del encargo que la Iglesia nos ha puesto dentro, aquí particularmente dentro de la diócesis. Es por eso que quiero pedirle a todos ustedes que me tengan muy presente en sus oraciones. Ahí les estaré informando cómo me está yendo y pues una oportunidad también para encontrarme con el Santo Padre, el último día, por cierto, del curso. El sábado estaremos en una audiencia con él. Que Dios les bendiga y por favor que me tengan presente en sus oraciones. El Papa Francisco nombró como quinto obispo diosesano para la diócesis de San Isidro el General a Monseñor Juan Miguel Castro el 13 de noviembre del 2021 y es ordenado en la Catedral el 25 de enero del 2022. Sábado en la Catedral el 24 de